El presidente del Consejo de Defensa en Granma, Federico Hernández Hernández, expuso al viceministro primero de las FARC y jefe de la Región Estratégica Oriental, General de Cuerpo de Ejército Ramón Espinosa Martín, la situación de Granma para recibir lluvias y vientos asociados a la tormenta tropical Elsa en medio de las difíciles condiciones que impone la COVID-19. Sin descuidar los protocolos de salud, ya se protegen las personas de zonas bajas, de Cautocristo, Cabezada en Río Cauto, Bayamo y otras partes de la geografía. Además de los centros destinados al aislamiento por el nuevo coronavirus, se prepararon otros para proteger a estas personas. Más de 35 comunidades granmenses tienen riesgo de inundaciones o de quedar aisladas por deslizamientos. Se prioriza la estabilidad energética en los centros de pacientes positivos y sospechosos a la COVID-19. También se mantienen abiertas las bodegas, mientras los consumidores necesiten comprar la canasta básica y las condiciones meteorológicas lo permitan. Asimismo, Federico Hernández explicó cómo se preparó la provincia en el resto de los sectores y cómo se ha mantenido informada a la población por los medios tradicionales y por las redes sociales y las plataformas institucionales. Espinosa Martín convocó a no descansar hasta no tener a todas las personas seguras, lejos de los riesgos de Elsa. Desde Granma, Lisset Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.